Amigo mío que es por aquí, amigua, yo esto que, what, dime, what Pues hola que tal gente, como están, estamos aquí en otro video más para el canal gente Y en esta ocasión estamos otra vez aquí y si en GTA V Online Y pues hoy estamos en una carrerita que la puse sin colisión porque era lo recomendado, ¿saben? Y creo que voy a apagar el radio porque será lo mejor, porque me estoy quedando sordo Porque tengo el volumen muy alto de los cascos, sí, pero no importa, a ver Esta carrera va de... es una carrera troll, creo, yo no sé Pero, uff, uff, esa señal La verdad no vi muy bien la miniatura y tengo que estar muy concentrado porque si no la motita se me va Pero creo que es una carrera variada, ¿saben? No sé, no le entendí muy bien al inglés que decía en la descripción Pero, pues ya estamos aquí, así que hay que jugarla, por favor Solo somos tres personitas, no sé por qué solo entraron tres, ¿saben? Si esta carrera debe ser muy suculenta por cómo está likeada o botada, como se diga Y, pues, muy bien, a ver, de momento nadie viene atrás de mí Uff, uy, la palma, uy, la señal Creo que la carrera solo va... no, 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 el tipo este me rebasa Creo que la carrera solo va de rampas, ¿saben? Y no, 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 no Ay, el puesto de frutas me ha arruinado Bye Lo dicho Creo que la carrera solo va de ir por rampas y todo eso Pero, la verdad, no estoy seguro Tenía un nombre muy raro y, pues, y así Entonces, ¿what? ¿What? A ver, a ver ¿What? ¿Y esto qué? No estoy entendiendo nada, básicamente A ver, ¿y aquí, 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 qué, 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 qué pedo No mames, wey ¡Qué pedo, wey! ¿What? Oh, ya, 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 ya ¿Qué es por aquí? Amigo mío, ¿qué es por aquí? Amigo ¿What? ¿Y esto qué? ¿What? Y me... ¿What? Ok, estoy tan... Y me voy al agua. Estoy tan colapsado mentalmente como ustedes. No se preocupen, no son los únicos. ¿Y esto qué? Muy bien, me voy a morir, creo, ¿saben? Voy a ir reapareciendo ahorita. ¿What? Y aparezco... ¿What? Aparezco mágicamente afuera, o sea... No echen cuenta lo que acaba de pasar, ¿sí? Esto ha sido algo normal de la vida, ¿saben? Yo siempre me caigo del suelo y voy a parar al mar. Pues los que no sepan, abajo de nosotros hay pura agua. A ver, el primer lugar se nos ha escapado mucho, ¿no? O sea, me he quedado todo loco ahí con esas cosas que nos han pasado. Y también me he quedado atorado, ¿saben? Pero, muy bien. Yo digo que está bien. No entiendo la verdad qué quería decir eso de la carrera, pero, pues, son dos vueltas. Vamos a intentar agarrar el primero, que lo tenemos aquí cerquita, ¿saben? Lo tenemos aquí cerquitas. Y vamos a intentar agarrarlo a la... Ya me sé la carrera de la primera vuelta. Así que no debería tener problema con esto. Voy con mi super moto esta, color caramelo. Ay, es la mejor de todas. Está súper rica acá, en plan... Uff. Color caramelo y azul ultra. A ver. Por cierto, ya me falta muy poco para poder comprarme un Super T20 extremadamente guapo. Ojo, voy a hacer un backflip. Sí, sí, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Uff. Menos mal que las cinemáticas siempre te salvan el culo. Si quieren hacer algo en GTA, pongan una cinemática. Así nunca mueren. Palabra de doctor. Bueno, a menos que caigan de cabeza de un edificio de 20 pisos. Ahí, obviamente, van a tener que morir. Y aquí frenamos porque luego me voy a tomar por culo. Y ya, mira, saltamos por aquí. Y creo que esto ya me lo sé. A ver, no voy a ir tan rápido. Nos venimos por aquí. Bajamos. Claro, es lo lógico. Tú te chocas con una señal y te mueres instantáneamente. A ver. Nos venimos por aquí. Nos volvemos a caer. O sea, esto me sigue dejando muy loco. A ver. Ahora nos vamos al fin del mundo. I will be back and fly. Ah, no, aquí era el fin del mundo. A ver, voy a... Uff, casi me pego. No puede ser. No, iba en primero. Iba en primero. No puede ser. Corre, corre. No, no puede ser. O sea, yo dije, voy a frenar. Voy a hacer un backflip. No, que no, que no, que no, que no, que no. Es broma, que es... Puta madre. ¡Corre! Valiendo, verga. Vamos, pinche güey. Cabrón. ¡Vamos! Estamos, estamos, estamos. Es que ya saben, a veces a mí... Uh, no, 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 choque, no, choque. No, qué pedo, qué pedo. Corre, 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 corre. Vale, me caigo del mundo de nuevo. Muy bien, me parece perfecto. Y, o sea, es que tuve la oportunidad de ganar y la desperdicié como un tonto a la verga. Ay, Dios mío. Bueno, en segundo lugar. Tal vez algo muy bueno. En segundo lugar, muy bien. Me parece perfecto. So very perfect. Ahora vamos por aquí. What? O sea, esto no recuerdo de la primera vuelta, ¿saben? Vaya, es coincidencia. No, ya terminó en el primer lugar. O sea, es que lo tuve, lo tuve y la caí. Pero la verdad, ha estado muy, muy buena, ¿no? O sea, ese cambio al final del mapa. Pues, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y todo eso. Si les gustó, denle like, compártanlo con sus novelitas. Ya saben, como siempre digo, estaremos aquí de lunes a viernes. Bueno, lunes, miércoles y viernes, básicamente. Y, pues, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.